Mañana va a ser un gran día, te lo digo yo Nos vamos a mirar las caras entre todos El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur Ya no van a sangrar las manos de esos pocos Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Si todo lo que te lastima el tiempo lo hace durar Hasta que seas consciente que no te hace daño Si yo no se lo digo a nadie pero me di cuenta Que pudo ser peor, que no fue para tanto Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler Ya no hay dolor Ya no duele y no va a doler 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 Gracias por ver el video.